Y por segunda ocasión, el Ministerio de Obras Públicas desmintió al alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, por el retraso en la construcción del puente Los Pajales, que beneficiaría a los habitantes de Zaragoza y Santa Tecla. En redes sociales, el Edil Arenero afirmó que por dos años han esperado la instalación del puente, a lo que la cartera de Estado respondió que las piezas están desde hace precisamente dos años en el lugar, a la espera de que la municipalidad cumpla con su parte del convenio en lo referente a combustibles y otras obras complementarias para la ejecución del proyecto. Mientras eso sucede, el costo de la falta de voluntad política del Edil Derechista la sigue asumiendo la población de ese lugar. Y el Ministerio va a disponer lo que son ingenieros, maquinaria y todo el equipo técnico para poder hacer el lanzado de este puente. Estamos esperando que se nos hagan llegar los materiales y poderlo hacerlo realidad, que es parte de los compromisos que adquirimos. De hecho, había un compromiso con la comunidad, en la cual hicimos una asamblea para poder iniciar el 15 de agosto del 2017, que habíamos acordado entre comunidad, alcaldía y nosotros como Ministerio. Y ahora seguimos esperando porque los compromisos de la alcaldía con los materiales no han llegado y estamos esperando.